Y que tal familia del diario azucarero hinchas del deportivo cali espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar con este vídeo como siempre invitarte a que si no estás suscrito lo hagas lees like comentes compartas y activas la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que pasa con el deportivo cali y bueno señoras y señores este vídeo es única y exclusivamente para hablar de un tema un tema que ha estado en furor estos últimos días en redes sociales un tema el que ha estado hablando todos los hinchas muchos periodistas han salido a hablar de este tema y es el tema harold fabián preciado y en este vídeo vamos a aclarar cuál es la situación del ídolo del deportivo cali cómo está la actualidad si va a venir al deportivo cali o no porque eso es lo que están diciendo en redes sociales y cuál va a ser su futuro para ponerlos en contexto aunque si usted es hincha del deportivo cali ya sabrá qué pasó con harold preciado pero de todas maneras vamos a poner en contexto a todo el mundo el jugador está sancionado por una prueba que le hicieron antidoping y esa sanción que le pusieron se vence ahorita en diciembre es decir a partir de diciembre ella podría jugar por eso es que muchos hinchas muchos periodistas están diciendo que hay una opción de que harold preciado venga al deportivo cali harold preciado tiene contrato hasta diciembre es decir hasta el próximo mes cumple contrato con santos de laguna que por cierto no le está pagando por esta sanción es decir harold preciado no está ganando con santos laguna pero ahorita en diciembre vence su contrato y es agente libre cuál es el tema de la sanción y por qué harold preciado todavía está a la espera harold preciado al ser notificado de que la prueba salió positiva el conjunto de sus abogados y su círculo solicitaron la prueba b es decir una segunda prueba para que le hicieran el estudio y tener una segunda decisión acerca de esta primera prueba que le salió positiva cuál es el problema que esta segunda prueba no ha salido el resultado o si ha salido no se ha hecho pública es decir sólo la tendrá el jugador y su círculo cercano no la han hecho pública y por ende no ha salido a la luz en caso de que esta prueba salga negativa el jugador podrá negociar como agente libre a partir de diciembre porque porque se le vence el contrato con santos de laguna y esa ley negativa es un jugador totalmente libre y podrá entrar a negociar con cualquier equipo del mundo de lo contrario que dios no lo quiera esta prueba salga positiva lo que pasará con harold preciado es que tomarán una sanción más drástica y lo sancionarán alrededor de tres años sin jugar fútbol sin poder entrenar y esto sería ya algo muy duro para el jugador porque harold preciado tiene 30 años y estar tres años parado sería prácticamente sentenciar un retiro dios no lo quiera para el ídolo del deportivo cali entonces por eso harold preciado no podría jugar todavía porque se necesita esta segunda prueba que pidieron es decir a la espera de esta prueba se determinará el futuro del jugador que si es muy raro que no haya salido todavía ya ha pasado ya ha pasado bastante tiempo se estimaba que fuera en julio agosto no salió a la luz de su respuesta no la han entregado dicen que por temas de juegos olímpicos copa américa se ha retrasado un poco esta segunda prueba así que a día de hoy es prácticamente imposible que harold preciado venga para este próximo semestre a menos que esa segunda prueba le salga negativa y él ya pueda entrar a negociar con cualquier equipo en este caso con el deportivo cali como agente libre que creo que eso será lo que hará harold preciado en caso de que le salga negativa y queden agente libre él vendrá al equipo de sus amores que ya lo ha manifestado muchas veces así que le digo al hincha no nos hagamos ilusiones todavía hay que esperar esta segunda prueba que solicitó harold preciado ojalá y salga negativa sea que venga el deportivo cali o no ojalá le salga negativa y pueda seguir jugando al fútbol por mi parte creo que sería un excelente regalo de navidad para la hinchada que harold preciado se vistiera de verde un jugador determinante dos veces campeón con el deportivo cali y creo que una tercera vez le vendría muy bien para la actualidad del jugador y para la actualidad del club pero hasta ahora está muy lejos esta decisión y su posible llegada así que no siendo más quiero leerlo en los comentarios usted qué opina le gustaría ver a harold preciado otra vez en el deportivo cali y también coménteme qué otro delantero le gustaría que alfredo arias trajera al deportivo cali no siendo más nos vemos en un próximo vídeo chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.